Buenas noches, amigas y amigos. Estamos en el Seminario de Historia del Cine Centroamericano presentado por la Red Centroamericana y del Caribe del Patrimonio Fílmico y Audiovisual. Gracias al Festival Ícaro y a Casa Comal, quienes han organizado esta iniciativa, y ya hemos tenido la oportunidad de tener con nosotros las historias del cine de Nicaragua, de Costa Rica y de Honduras. Y ahora vamos a conocer acerca de la historia del cine salvadoreño. Y ahora, quisiera entonces presentar al expositor de esta noche. Él es Carlos Enríquez Consalvi, conocido también como Santiago, director del Museo de la Imagen y la Palabra de El Salvador. Así es que, bienvenido. ¿Cómo era tu vida? Ya. Bueno, entonces, estaba presentando a Carlos Enríquez Consalvi, director del Museo de la Imagen y la Palabra de El Salvador, quien nos relatará acerca de la historia del cine salvadoreño. Bienvenido, Carlos. Buenas noches. Muchas gracias por esta oportunidad en que vamos a trazar algunos breves apuntes sobre los inicios del cine en El Salvador. Ante todo, una pequeña presentación de lo que es el Museo de la Palabra y la Imagen. Es una iniciativa ciudadana acá en El Salvador. Ya tenemos 26 años de estar trabajando el tema de la conservación, el rescate de archivos que tienen que ver con la historia política, social y cultural de El Salvador. En estos años hemos logrado rescatar importantes archivos que tienen que ver con la literatura, con la historia. Por ejemplo, en el caso de la literatura, el Museo de la Palabra y la Imagen ha rescatado archivos relacionados con Salvador Salazar Arrué, Roque Dalton, personajes femeninos invisibilizados por la historia oficial como Provencia Ayala, Amparo Casamalguapa. Y con estos archivos, pues el museo produce exposiciones, dibujos animados, documentales y como parte de esta labor que hemos desarrollado durante los 26 años en el Museo de la Palabra y la Imagen, nos hemos dedicado a rescatar y a conservar y a difundir el patrimonio fílmico, el patrimonio audiovisual del Salvador. El museo estuvo ligado durante el conflicto armado, o sea, los inicios del museo quizás podemos decir que se dieron durante el conflicto armado en las montañas, cuando estábamos vinculados a la radio insurgente, Radio Venceremos. Como se sabe, la radio insurgente se convierte muy pronto en lo que se conoció como el sistema Radio Venceremos, que al igual que el otro Instituto Revolucionario de Cine Salvadoreño, produjo varios documentales sobre esta parte tan importante de la historia salvadoreña. Es así que estuvimos cerca de filmaciones que se hicieron durante el conflicto armado, fundamentalmente muy cercanos a Guillermo Escalón, que es uno de los cineastas que dejó un testimonio fílmico de esta parte histórica. Dicho esto, esta breve introducción sobre lo que es el Museo de la Palabra y la Imagen, quisiera compartir breves apuntes sobre los inicios del cine salvadoreño. Y podemos decir que al consultar los diarios de fines del siglo XIX, encontramos la presencia del cinematógrafo en San Salvador en 1899. Sus proyecciones se hicieron en el Hotel Americano, donde se mostraban los combates de la guerra entre España y Estados Unidos. podemos decir que la historia del cine en El Salvador está ligada a su condición de ser un territorio azotado por las erupciones volcánicas, fenómenos naturales, levantamientos sociales. Y podemos decir que una de las primeras filmaciones proyectadas en San Salvador, en el teatro principal, fue en 1917, cuando se mostró erupción del volcán de San Salvador, que mostraba los estragos del terremoto y la posterior erupción del volcán Quesaltepeque. Entre los pioneros del cine salvadoreño podemos mencionar a Aníbal Salazar, quien, en la década de 1920, construye su propia cámara de 35 milímetros y asimismo revela sus materiales manualmente en marcos y artesanales bandejas de madera. En 1923, otro de los primeros cineastas fue Francisco Fernández, quien realizó Tomás de la Laguna de Coatepeque y la Laguna de Alegría. En ese mismo año, Virgilio Crisonino inaugura su negocio de foto y de cine. Esto es en 1924, cuando filma un documental en homenaje al presidente Pío Romero Bosque a su regreso de Estados Unidos, con tomas del Puerto de la Libertad y de la ciudad de San Salvador. Acá, en el Museo de la Palabra y la Imagen, conservamos algunos extractos digitales del film Las Fiestas Agostinas, hechas en 1924, cuyos originales se encuentran en la Cinemateca Enrique Torres de la Universidad de San Carlos de Guatemala y que el profesor Edgar Varillas ha tenido bien en compartir con el movie. Podemos mencionar, entre los pioneros del cine en El Salvador, también a Humberto González y a Ricardo Imery. Los inmigrantes italianos Virgilio Crisonino, Enzo Bianchi y Alfredo Massi realizan el primer largometraje titulado Las Águilas Civilizadas. Esto era en formato 35 milímetros, duraba 95 minutos, blanco y negro y se estrena en los cines capitalinos, acá en la ciudad de San Salvador. Para 1927, Crisonino había creado su compañía productora Iris Films, la cual realiza un concurso para guionistas con la intención de realizar la primera película salvadoreña de ficción. Se dio un premio de 500 colones para el primer lugar y ganó el escritor José Llerena, un dramaturgo nacional muy prestigioso para la época. La película Águilas Civilizadas se estrenó en los teatros principal y mundial el primero de septiembre de 1927 con actores aficionados. Tuvo una gran presencia de público que la convierte en el primer gran éxito salvadoreño de taquilla. Se presume que este film desapareció en el incendio del Teatro Nacional de San Salvador en 1932. Una historia de amor entre una joven campesina que emigra a la ciudad para trabajar como empleada doméstica y es seducida por el hijo del patrón. Nos trasladamos a 1928. La gran noticia es que el aviador Charles Lindbergh llega a San Salvador. Sobre este suceso, Crisonino realizó un film de la llegada de este personaje al aeropuerto de Ilopango, el desfile de San Salvador y la entrega de la condecoración que el presidente Pío Romero Bosque le impuso en el Salón Rojo del Palacio Nacional. En ese mismo año y como homenaje al mismo presidente, se exhibió en casa presidencial una película con temas salvadoreños, exposiciones, actos en el campo de Marte, donaciones al Hospital Bloom y el evento de la visita a Cutuco por parte del presidente electo de Estados Unidos, Herbert Hoover. Para 1930, el camarógrafo salvadoreño Juan Orozco estrenó en el teatro principal la revista de actualidades salvadoreñas. Se hicieron al menos seis entregas entre 1930 y 1931. En la función del 19 de marzo de 1930, la película muestra el desfile de los candidatos presidenciales que irían en aquel momento a elección. En un diario hemos podido leer lo siguiente. Hemos sido informados que varios candidatos han hecho compras de centenares de boletos de la película a fin de obsequiárselas a sus partidarios con el objeto de que vayan al cine y puedan aplaudirlos cuando aparezcan en pantalla. La propaganda política nacional había llegado al cine en forma partidaria y con la fuerza que a partir de entonces se mantendría permanentemente. Desde la década de 1930, el italiano Alfredo Massi inicia la filmación de actualidades y presenta el noticiero Lorotone. Yo le voy a pedir al profesor Edgar Barillas, si pudiéramos compartir en pantalla, que fuéramos a la plataforma virtual que el Museo de la Palabra y la Imagen tiene y que está al acceso público, cuya dirección es www.archivomesoamericano.org. Nuestros oyentes pueden acceder a esta plataforma digital donde el Museo de la Palabra y la Imagen sube las producciones que ha logrado digitalizar, que ha logrado conservar. Así que Edgar, si puedes ponerlo mientras yo sigo la charla. Así comenzaba este noticiero que se llamaba Lorotone, que nos muestra por primera vez las imágenes del dictador del momento, el general Martínez, quien fue responsable de la represión sangrienta a la insurrección de 1932. En el cine principal de San Salvador, el público acude para asombrarse con el gorila gigante que escala rascacielos y es el éxito de Hollywood King Kong. Las luces se apagan, los asistentes se acomodan en las butacas. De repente, una lora aparece en la gran pantalla. Es el símbolo del primer noticiero geográfico salvador, producido por el italiano Alfredo Massi. Podemos decir que las hijas de Alfredo Massi, Lucía y Fiorella, donaron a nuestro museo, al Museo de la Palabra y la Imagen, objetos utilizados por este pionero. E igualmente, en nuestro museo conservamos estas imágenes digitales que estamos mostrando, que fueron enviadas por la familia de Massi a la Universidad de Tulén y ellos acudieron a la biblioteca del Congreso de Estados Unidos para su digitalización. En nuestra filmoteca tenemos títulos como los que estamos viendo, recepción del ministro de Estados Unidos, desfiles militares, creación del Banco Central de Reserva y aspectos del gobierno del dictador Hernández Martínez. También tenemos un curioso noticiero Lorotone, que son ejercicios militares en Ilopango, que sobre todo para los historiadores es muy interesante porque este documental sobre los ejercicios militares de la dictadura nos muestran todo el poder de fuego que el dictador utilizó en 1932 en toda la zona occidental del Salvador para reprimir la insurrección indígena y campesina que estalló el 22 de enero de 1932 al mismo tiempo que hacían erupción, volcanes en Guatemala y en El Salvador. Gracias Edgar por habernos apoyado en presentar esta muestra de lo que hizo Alfredo Massi, un pionero, que llegó a filmar más de 200 trabajos, fiestas, bautizos, graduaciones, pero también documentales. Utiliza una cámara 35 milímetros y tiene también un registro muy interesante sobre los fenómenos naturales que azotaron al Salvador en 1934. Curiosamente Massi, con su hermano, que era aviador, colocó su cámara 35 milímetros sobre un aeroplano y hizo unas tomas aéreas muy interesantes que también las conservamos acá en el Museo de la Palabra y la Imagen. Continúo con estas breves notas sobre los inicios del cine acá en nuestro país, El Salvador. Juan José Salazar Ruiz es otro importante cineasta en las décadas de 1950 y 1960 al crear el Noticiero Nacional en la cine revista salvadoreña y cuando también funda el Cine Selecciones. A partir de 1951 realiza documentales comerciales para la cine revista salvadoreña que produce Guillermo Prieto, Carlos Menéndez y Mario Ángel Martínez. En 1952, Salazar Ruiz se independiza y funda, ya dijimos, Cine Selecciones, que incluye notas de gobierno, deportes, sociales y publicidad que se mantiene en actividad durante varios años. En 1954, la compañía cinematográfica salvadoreña, empresa de Julio Zubillaga, filma con Estados Unidos El Pirata Negro. Esto es en 1955. Las locaciones, los extras, dos de los protagonistas y el dinero de la producción son nacionales, por lo cual el film se puede considerar técnicamente una coproducción. Aún cuando lo dirige el estadounidense Alan Miller y la mayoría de los actores y los técnicos principales son extranjeros. José Salazar Ruiz es segundo camarógrafo. La historia es la típica búsqueda de un tesoro enterrado por piratas en el piso de la iglesia de Paranchimalco, un pueblo cercano a nuestra capital con raíces ancestrales. El film no tiene éxito, ni comercial, ni de crítica y la productora salvadoreña que tiene los derechos no recupera la inversión. Pese a este fracaso, al año siguiente se realiza otra coproducción, esta vez con México. Se trata de Cinco Vidas y un Destino dirigida por el mexicano de origen español José Baviera, ya estamos en 1956. Esta vez las partes involucradas son la compañía Izalco Films y el español Antonio Orellana, también argumentista de la obra y quien debuta tres años después como director en Nicaragua con el film La Llamada de la Muerte allá en Nicaragua en 1959. El salvadoreño Guillermo Pinto participa como productor asociado y los actores mexicanos, Columba Domínguez y Joaquín Cordero protagonizan la película junto con el mismo Baviera y el salvadoreño Miguel Chato Monterroso. Todo el elenco secundario, entre ellos El Mundo Barbero y Mirna Orozco, quien fue Miss El Salvador en 1955. El salvador tiene que esperar casi una década para realizar otra coproducción, Solo de Noche Vienes, de Sergio Péjar, este es en 1965, y esto lo produce el guatemalteco Manuel Ceseña. En Eña se mezcla una historia pasacional con imágenes de la Semana Santa en Guatemala. A inicio de los años 50 aparecen los cineastas más reconocidos del país, como José David Calderón, quien dirigió el documental Nuestra Tierra en 1950, Pasaje al Mundial, sobre el Mundial de Fútbol de 1969, también una película muy importante, Los peces fuera del agua, filmada en 1970, donde participa nuestra gran actriz Isabel Dada. También recordamos de José David Calderón el documental Isalco, que hace en 1972, y también hace el Cine Spot, el suceso en la pantalla, de 1966 a 1971. Posteriormente surge el cineasta José Salazar Ruiz, quien produce Cine Selecciones. Esto ya lo habíamos mencionado, perdón. Otro miembro destacado de esta generación es Alejandro Cotto, quien produjo películas desde finales de los años 50. Alejandro Cotto hace una incursión en estudios cinematográficos en México, regresa a El Salvador, y realiza los cortos Un Camino de Esperanza, en 1956. Hace una película muy interesante que se llama El Rostro, en 1960. El Rostro de Alejandro Cotto participa en el Festival de Berlín y es reconocido en ese festival. Y también El Carretón de los Sueños, que hace Alejandro Cotto en 1973. Parte de estos documentales, gracias al empeño que Guillermo Escalón, el cineasta salvadoreño, residente en Guatemala, ha hecho con mucha dedicación por el rescate del cine centroamericano, se logró digitalizar estas producciones que he mencionado de Alejandro Cotto y actualmente se encuentran acá en el Museo de la Palabra de la Imagen en el servicio de la investigación. También se pueden encontrar en la plataforma que ya he mencionado, una plataforma mesoamericana que hemos construido con el apoyo de la Universidad de Indiana, donde está el CIESAS de México, está Nicaragua, y está el Museo de la Palabra y la Imagen. Ya he dicho que pueden buscar estos films en esta plataforma digital. Realmente, el cine salvadoreño, posterior a todo esto que he mencionado, cuando se toma, o sea, tiene un impacto internacional, es a partir del conflicto armado, ¿verdad?, que, como sabemos, se extiende desde 1980 hasta 1992, cuando se firman los Acuerdos de Paz en Chapultepec. Durante el conflicto armado, varias agrupaciones insurgentes crearon sus propios grupos de cine, ¿verdad? Las Fuerzas Populares de Liberación, las FPL, creó el Instituto Cinematográfico, El Salvador Revolucionario, y como ya lo mencioné al principio, la radio Venceremos, ¿verdad?, que, como saben, transmitió durante 11 años en las montañas de Morazán, ligados a esa experiencia, posteriormente se construye lo que se llama el sistema Radio Venceremos, que produce documentales para dejar un testimonio de esa parte tan importante de la historia salvadoreña como fue el conflicto armado de los 80. Yo tuve la ocasión de acompañar a Guillermo Escalón cuando él entra al frente de guerra en el departamento de Morazán. Guillermo Escalón entra en el año 81. previamente, es importante señalarlo, previamente, Guillermo Escalón y Manuel Sorto, que integraban el colectivo Cero a la Izquierda, produjeron un corto muy importante para mí, así lo considero, porque es el primer, la primera filmación que se hace en 16 milímetros en los primeros campamentos insurgentes. Guillermo va a Morazán en 1980, todavía no, la guerra no había estallado en toda su magnitud y el ojo maravilloso de Guillermo Escalón captó, dejó un registro etnográfico muy interesante sobre los inicios del conflicto armado en El Salvador, con este documental Morazán. Ahí vemos los primeros núcleos guerrilleros con viejas escopetas, con armas rudimentarias, sin uniforme, sin mayores pertrechos, pero allí vemos los rostros del pueblo salvadoreño que comenzaba a insurgir contra estos 70 años de gobiernos militares que se habían establecido en El Salvador a partir del golpe de Estado que da el dictador, el general Hernández Martínez, que comete el genocidio en 1932 y se mantiene en el poder, trata de reelegirse y en 1944 es derrocado por movilizaciones populares, los estudiantes tuvieron una gran participación. Entonces, continuando con lo que se hace durante el conflicto armado, se crea el sistema Radio Venceremos y permanentemente habían cineastas, algunos compañeros sin ninguna, sin mayor preparación, ¿verdad? Con cámaras al hombro hicieron filmaciones de combates, de actos políticos, de asambleas populares y eso actualmente se encuentran en la Filmoteca del Museo de la Palabra y la Imagen. Después de, en 1981 entra Guillermo Escalón al Frente de Guerra y en julio de ese año, 81, lo acompañamos a la filmación de La Decisión de Vencer, un corto muy interesante con una mirada etnográfica, retrata los campamentos guerrilleros ya en territorios que comenzaban a ser controlados por la insurgencia en el norte del departamento de Morazán, Guillermo filma las milpans, la siembra del frijol, la propaganda, viene a nuestra radio y hace filmaciones de la radio Venceremos, hace unas filmaciones muy interesantes en una escuela de menores que se encontraba en Agua Blanca en una de las alturas de Morazán y este documental La Decisión de Vencer gana el Festival de La Habana y obtiene otros premios en diferentes puntos del mundo, ¿verdad? y se constituye en un corto que a nivel internacional da a conocer la dimensión que había tomado la lucha popular contra 60 años de dictaduras militares en El Salvador. Posteriormente, el equipo del sistema radio Venceremos con Guillermo Escalón, ¿verdad? haciendo este trabajo. Al principio, Guillermo utilizó su cámara de 16 milímetros y las primeras películas, las primeras filmaciones se hicieron en 16 milímetros pero posteriormente Estados Unidos da la aviación, los helicópteros y ya el formato de 16 milímetros resulta muy pesado para las marchas nocturnas, para hacer filmaciones y se pasa a filmar en Super 8 pero también gran parte se hace en U-Matic y se filma en Betacan, ¿verdad? acá en nuestro Museo de la Palabra y la Imagen tenemos podríamos decir que miles de horas de filmaciones en video y en cine sobre esta parte tan importante de la historia del cine salvadoreño posteriormente se filma tiempo de victoria tiempo de audacia otra otro documental que hizo Guillermo y el equipo del sistema radio en Ceremos fue Carta de Morazán que mostraba el avance en el control territorial de la insurgencia en la parte norte oriental de del salvador muestra filmaciones de emboscadas de toma de poblaciones aparecen los que conocemos como los juglares del conflicto armado en la zona oriental que es el grupo musical los Torgoses de Morazán que formaban parte del sistema radio en Ceremos y que estaban muy vinculados a la radio en Ceremos se dice que durante el conflicto armado no había una victoria política y militar como tal si los músicos y compositores del grupo musical los Torgoses de Morazán no habían hecho una canción contando esta victoria y si posteriormente esa esa canción esa es musicalizada esa letra musicalizada era bailada en los pueblos donde la guerrilla había llegado para controlarla también debemos mencionar El Salvador el pueblo vencerá de Diego de la Tejera ¿verdad? este es del Instituto Cinematográfico Revolucionario de El Salvador que se firma en 1982 ¿verdad? es en la parte de Chalatenango se firma gran parte de El Salvador el pueblo vencerá un gran documental y debemos mencionar también en esta época las historias prohibidas del pulgarcito ¿verdad? inspirada en la obra de Roque Dalton es una película dirigida producida por Paul Le Duco ¿verdad? producida por la resistencia nacional en el museo pues tenemos la digitalización de este documental y también tenemos testimonios muy interesantes sobre cómo se filmó las historias prohibidas del pulgarcito ya que el museo de la palabra y la imagen ha publicado las memorias que fueron grabadas en su propia voz por Margarita Castiasoro una compañera que participó en las luchas democráticas y posteriormente participó en casas de seguridad y en dar apoyo al movimiento insurgente armado también participó en el traslado de uno de los transmisores de la radio Farabundo Martí a Chalatenango pero lo interesante de este testimonio que es un libro que ha publicado el MUPI que se llama Díganle a mi madre que estoy en el paraíso memorias memorias de una prisionera política porque Margarita cuenta cómo se hizo la película cómo se trasladaban los equipos cómo ella le dio alojamiento a cineastas que vinieron de Costa Rica y en fin nos ayuda a reconstruir esta parte de la historia del cine salvadoreño decir que el Museo de la Palabra y la Imagen conserva esta Filmoteca realmente en El Salvador es uno de los pocos lugares la UCA también la Universidad Centroamericana tiene también parte tiene un acervo también audiovisual pero creemos que el Museo de la Palabra y la Imagen pues conserva la mayor parte de estas producciones audiovisuales continuamente hemos estado digitalizando Umatic Beta Can nos encontramos como se encontró también diferentes archivos de México y de Nicaragua con el problema de los hongos que tenían nuestras las filmaciones en las grabaciones en Umatic y en Beta Can y bueno gracias a esa alianza centroamericana que hicimos con el Instituto de Historia de Nicaragua y CIESAS de México y también con el apoyo tecnológico de la Universidad de Indiana ¿verdad? allí jugó un papel muy importante el historiador Jeffrey Gould quien ha acompañado al Museo de la Palabra de la Imagen en varias producciones que hemos hecho como la película 1932 la película que hicimos La Palabra en el Bosque que recoge la historia de las comunidades cristianas en la zona oriental durante el conflicto armado y el último documental que hicimos con Jeffrey Gould en Puerto del Triunfo que recoge la memoria oral de mujeres y de hombres que participaron en los sindicatos de la industria camaronera cuando la industria del camarón pues era una de las principales industrias acá en El Salvador para enfrentarnos a este problema de los hongos de grabaciones que tenían ya 40 años 30 años o más logramos la construcción de un de un aparato ¿verdad? que hacía la limpieza de estos hongos en nuestras cintas Humatic y en el Museo de la Palabra y la Imagen logramos así como en Nicaragua también el centro de historia de Nicaragua hicimos limpieza de estos Humatic que si no no hubiéramos tenido esta tecnología pues no hubiéramos podido rescatar centenares de horas de grabaciones que se hicieron durante toda la década del 80 hasta 1992 en estos archivos no solamente guardamos lo que hizo el sistema Radio Venceremos lo que hizo también el Instituto de Cine Revolucionario de El Salvador sino que también el Museo de la Palabra y la Imagen ha recibido donaciones muy importantes de periodistas extranjeros de cineastas que vinieron de Europa de Estados Unidos de México y que luego al finalizar el conflicto armado entregaron al Museo de la Palabra y la Imagen estos archivos pues que nosotros tenemos acá en San Salvador que están abiertos a la investigación y que con ellos también estamos en un proceso de formación de jóvenes cineastas actualmente el Museo de la Palabra y la Imagen tiene desde hace ya 8 o 9 años estamos todos los años haciendo talleres de memoria histórica y derechos humanos con jóvenes entre 14 y 22 años comenzamos en el 2011 y los jóvenes que formamos en el 2011 ahora son los replicadores de estos talleres respondiendo a la pregunta ¿y quién va a guardar nuestros archivos audiovisuales en el futuro? ¿quiénes van a continuar la lucha por la memoria y por los derechos humanos? Entonces estos talleres con jóvenes están produciendo esos relevos generacionales actualmente Camilo Enríquez mi hijo está dirigiendo uno de estos talleres realizando documentales ellos escogen la temática ahorita están trabajando sobre el despojo que hicieron que una familia oligárquica hizo en el país de la finca del desalojo de familias campesinas de una finca acá ubicada en el corazón de la capital y otro grupo también de estos talleres está realizando otros talleres sobre sitios de memoria y de esta manera pues yo quiero concluyo estos breves apuntes son apuntes porque la historia de la cinematografía en El Salvador todavía está por escribirse así que Edgar y Casa Comal y el Festival Ícaro quiero agradecer por este importante espacio que nos han permitido contar lo que se hace en El Salvador por rescatar la historia en movimiento gracias Edgar nada muchas gracias Carlos y también al Museo de la Palabra de la Imagen porque es un resumen absolutamente valioso de lo que se ha hecho yo no sé si alguien de la audiencia tiene alguna pregunta algún comentario pero para mientras quisiera referirme yo a dos personajes y se trata de dos nombres que son importantísimos en la historia del cine salvadoreño Alfredo Massi por un lado y obviamente Guillermo Escalón Alfredo Massi me llama mucho la atención porque si bien en Guatemala comenzaron a hacerse noticieros desde 1926 eran noticieros silentes noticieros mudos que estuvieron por un par de décadas y siguieron siendo cine silente en cambio Alfredo Massi llevó la tecnología del cine sonoro al Salvador en 35 milímetros y en 35 milímetros además es una tecnología muy 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 difícil de de utilizar de procesar etcétera no sé si mencionaste también la inauguración de los juegos deportivos claro ese es otro otro testimonio muy importante que dejó Alfredo Massi verdad que es más de una hora de firmaciones y que fue digitalizado algunos años que por primera vez nos permitió conocer el rostro del dictador verdad y la voz también nosotros conocemos el rostro de Ubico del dictador que tiene la misma temporalidad de Hernández Martínez pero la voz nunca se la conocimos en cambio Hernández Martínez da el discurso no sé si en la hora no recuerdo final de de la copa ¿no? de las copas sí 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 y en el en el en la parte que vos me ayudaste a pasar allí en el noticiero en los rotones también está Martínez en el discurso inaugural de su de su presidencia de una de sus presidencias sí porque eran dictadoras que se reelegían modificando alterando violando la constitución ¿no? pero sucedía exactamente lo mismo en Guatemala y ahora pasémonos un poquito más a lo contemporáneo a el caso de Guillermo Escalón en su etapa en El Salvador Guillermo Escalón hizo un corto de ficción que a mí me ha apasionado que me ha apasionado toda la vida la zona de internidad ¿sí? sí pido disculpas porque lo tenía aquí escrito pero pues se me hay dos dos casos que que es importante que es Topicin con Polillo ¿verdad? también Baltazar Polillo aquí lo tenía pero se me escapó Baltazar Polillo firmó en 1975 al regresar de sus estudios de cine en Francia firmó Topicin con apoyo de Guillermo Escalón es el primer cortometraje experimental sobre la vida de un niño vendedor de periódicos también menos más gracias a Edgar porque un error cometí me salté no sé por qué cómo esta parte porque Baltazar Polillo también firmó el negro y el indio y el grande Wood son cortos ¿verdad? y Guillermo Escalón también logró en Francia la digitalización de parte de la obra de Baltazar Polillo ¿verdad? y más o menos contemporáneamente está ese gran documental que gracias a Edgar que iba a cometer un error garrafal al no mencionarlo que es la zona intertidal ¿verdad? que hace Guillermo Escalón Manuel Sorto participa también en el documental y es un homenaje que Guillermo Escalón hace a los maestros que en la década de los finales a los finales de la década de los 70 son maestros que son perseguidos por la dictadura que son secuestrados que son asesinados y sus cuerpos son eran lanzados en la zona costera del país entonces Guillermo Escalón hace un extraordinario esfuerzo por captar con unas imágenes una belleza de imágenes en lo que es la zona intertidal ¿no? en la playa las olas van tocando el cuerpo de un de Manuel Sorto que es el actor pero ahí que escenifica eso ¿no? la el sacrificio de decenas de maestros y maestras salvadoreñas que fueron ejecutados que fueron masacrados por los escuadrones de la muerte así que qué bueno Edgar que me ayudas con la memoria dicen que quienes trabajan con la memoria a veces empiezan a perderla así es fue un lapsus porque lo tenía acá pero gracias por recordarme a la zona intertidal y a Topicín no es que yo creo que esa es la forma que tenemos que hacer ir intercambiando estas historias ir intercambiando los materiales de que disponemos porque como decía hemos tenido una riqueza de exposiciones del cine hondureño con Luis Griffin del cine de Caragüense con Carly Gaitán del cine costarricense con José Bermúdez y ahora pues con el mupio de su director Carlos Enrique Gonzalvi ya ha dado las pistas ahí para poder buscarlo en en internet este archivo punto org ¿verdad? Sí Exito Pitzin y la zona intertidal en una nueva versión digitalizada se puede encontrar en la plataforma que es muy fácil www punto archivo mesoamericano punto org archivo mesoamericano punto org ahí tenemos decenas de producciones que están en línea abiertas al público ¿verdad? y día a día las estamos enriqueciendo material que digitalizamos en el mupi material que subimos en esa plataforma libre y como decimos aquí en El Salvador de Choto o sea gratuita muy bien bueno pues muchas gracias de nuevo al Museo de la Palabra de la Imagen a Carlos Enríquez González y pues nos queda anunciar para mañana la historia del cine guatemalteco y para la semana entrante el martes siempre a las 7 de la noche a las 8 hora de Panamá la historia del cine panameño y así vamos a ir concluyendo con este seminario de esa rememoración de los primeros filmes y el desarrollo de la cinematografía en cada uno de nuestros países así es que al saludarles atentamente nos despedimos de ustedes nos despedimos de los colegas de la red centroamericana y del Caribe del patrimonio filmico audiovisual de Casa Comal y de el festival Icaro al que esperamos que puedan ustedes darle seguimiento a través de las redes y los que están en Guatemala pues asistir a las salas de proyección muchas gracias pues y buenas noches hasta pronto y gracias a Angie López y a Guillermo que también nos en el chat nos se han unido para felicitar a ustedes por todo este esfuerzo así que muchas gracias y será hasta mañana para conocer el tema de la historia del cine en Guatemala hasta pronto buenas noches buenas noches ¡Gracias! Gracias.